¿Qué tal amigos? Soy Marta Ruiseño del canal Conciencia Cósmica. Sean bienvenidos a una entrevista muy especial que tenemos preparada para el día de hoy. Hoy estamos nuevamente con Claudia González de Vicenzo. Claudia, bienvenida. Hola Marta, ¿cómo estás? Un gusto otra vez continuar con esta charla. Sí, quedamos pendientes de un tema muy interesante y es ¿qué papel juegan los extraterrestres y el rol de los humanos en estos cambios que estamos viviendo? Claudia, cuéntanos. Bueno, continuando con la charla del otro día, ¿no? Quedaron como tres puntos ahí que dijimos que como era muy larga, tomábamos los tres puntos estos o dos o tres puntos en la siguiente charla. La primera pregunta es ¿por qué pasa todo esto que estamos atravesando ahora, no? La siguiente pregunta es ¿quién nos va a rescatar, no? Oh, y ahora ¿quién podrá defendernos? Y la siguiente es ¿quiénes van a ser los que hagan ese rescate? ¿Van a venir de afuera, van a ser extraterrestres, intraterrestres o vamos a terminar siendo nosotros? No, me parece que son como tres preguntas muy interesantes. Lo que nos está sucediendo, nos está sucediendo y pareciera ser que no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Hoy a la mañana escuchaba, ¿no? La charla de la vez pasada y nos quedó esto o muchas de las preguntas eran ¿estamos con todos estos síntomas físicos? Parecía ser que en el 2012 o en el 2018 de alguna manera ya no teníamos esos síntomas físicos o no había razón para que los tengamos y ahora de repente estamos todos otra vez con esos síntomas físicos. ¿Qué está pasando y por qué está pasando esto? Lo que estamos atravesando lo veíamos en el video anterior. Ahora, ¿por qué pasa? Y fíjate que estamos justo acá en el hemisferio sur empezando el otoño y allá en el hemisferio norte empezando la primavera, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué sucede con los árboles, no? Los árboles y a lo mejor estos que tienen las hojas que las van perdiendo a cada año, ¿no? Llega el otoño y algunos árboles empiezan a perder las hojas, empieza a transformar todo su entorno, toda su energía. Y los árboles no se preguntan por qué me está pasando esto, ¿se entiende? Porque es un ciclo natural. No se preguntan por qué le pasa, no se resisten a que le suceda y dejan que todo el movimiento energético de la estación los atraviese. Porque ya saben a lo largo de su historia que atravesamos cuatro estaciones. En el caso del humano es distinto, ¿no? Porque el humano tiene 80 años como expectativa de vida y en esos 80 años lo que está acostumbrado a vivir sí son las cuatro estaciones anuales. Pero cuando atravesamos procesos galácticos son 16.000, 26.000 años, ¿sí? No alcanza ni siquiera la forma humana o la mente humana para poder pensar cómo atravesar esos cambios. Pero eso es lo que nos está pasando. Estamos viviendo una de las estaciones galácticas, ¿no? Sumado a las estaciones solares y sumado a las estaciones terrestres. Por eso estamos tan movilizados. ¿Por qué pasa todo esto? Porque es natural que pase. Lo que pasa es que estamos justo en un momento en el cual estamos atravesando un gran cambio de estación, ¿no? Porque estamos pasando justo de la oscuridad a la luz. Lo interesante es que por alguna razón los que hoy estamos acá como humanos elegimos atravesar esta transformación. Porque no es que elegimos atravesar un momento en el cual en el proceso no sucede nada demasiado trascendente. Elegimos un momento en el cual sucede lo más trascendente, que es pasar de la oscuridad a la luz. Yo entiendo que en este proceso hay como dos capas o dos pasos. Lo que sucede naturalmente y lo que sucede artificialmente. Por lo que sucede naturalmente es un ciclo más. Entonces, cuanto más seamos como un árbol, más fácil va a ser para nosotros. Porque lo que sucede, sucede más allá de lo que nosotros podamos hacer. Entonces, a lo mejor lo más relajado es, deja que el cambio te atraviese. Deja que el movimiento galáctico pase a través de vos sin oponer resistencia. Deja que el cambio solar pase a través de vos sin oponer resistencia. Porque lo que duele, en definitiva, es la resistencia. Y fíjate lo interesante, ¿no? Porque cuando no lo entendemos y cuando oponemos resistencia o pensamos que hay algo mal que está pasando, lo primero que pasa con el humano dice, oh, y ahora quién podrá rescatarme, ¿no? Oh, y ahora quién podrá salvarme, decía el chapulín colorado. Y esto pareciera ser que nos ponemos en un lugar de, lo voy a decir, minusválidos, ¿no? Como nosotros no podemos, necesitamos que venga alguien a rescatarnos. Pero el primer punto es, ¿por qué alguien nos va a rescatar de un proceso natural? ¿No? Es como si el árbol estuviera pidiéndole al humano, ay, regame o tapame porque estoy perdiendo las hojas porque llega el otoño. Es hasta ridículo, ¿cierto? Cuando empezamos a entender que estamos habitando un ciclo natural, vamos entendiendo que somos parte del proceso. Entonces, no necesitamos nadie que nos rescate porque no está pasando nada más que algo que naturalmente sucede. Y estoy hablando de lo natural. Entonces, esperar que venga alguien a rescatarnos de un circuito natural es como infantil, ¿no? Poner la ilusión en que van a venir extraterrestres de otras civilizaciones a rescatarnos cuando no hay nada que nos está pasando es irrisorio, ¿cierto? Pero hay algo que es muy complejo, que es entregar el poder. Como no entendemos lo que nos está pasando, parece que hay algo mal que nos sucede. Y como pensamos que no estamos listos para atravesarlo solos, pedimos que alguien nos venga a ayudar o a rescatar. Entonces, sutilmente lo que hacemos es entregar el poder a cualquier cosa, ¿sí? A un dogma, a una religión, a una medicina, a un extraterrestre, a un intraterrestre, a otro humano, ¿no? Porque a veces se lo entregamos a otro humano que parece que sabe más que nosotros. Entonces, en realidad, naturalmente estamos cambiando de ciclo. Relájate y disfruta el cambio de ciclo. No hay nada grave que nos vaya a suceder por ese cambio de ciclo. Y como no hay nada ni grave ni no grave que nos vaya a suceder, no vamos a necesitar que nadie nos rescate. Sumado a esto, como ya lo decíamos en el video anterior, este es un planeta de libre albedrío. Al ser un planeta de libre albedrío, no se puede intervenir. Entonces, por más que haya fuerzas que quieran intervenir, este es un planeta al cual no se puede intervenir. Sí se puede alterar, porque de hecho estamos como en una batalla energética, ¿no? Esa es la otra parte. Pero no intervenir. Y también es un planeta con mucha diversidad. Entonces, lo que se espera es que pasen un montón de cosas. ¿Nos vamos a resistir? ¿Nos vamos a oponer? ¿O simplemente vamos a dejar que sucedan? Ese es el primer punto, ¿sí? Con lo cual, en el movimiento natural nadie nos va a rescatar porque no estamos en peligro. Ahora, ¿qué sucede en el movimiento artificial? Porque, como sabemos, en este planeta, en esta densidad estamos viviendo los humanos. Pero en otras densidades que también funcionan en la multidimensionalidad de este planeta, hay viviendo otras razas, otras energías, otras densidades. Sin ir más lejos, los muertos, cuando se mueren, quedan acá muchos. Que no los veamos no significa que no están. Entonces, estamos compartiendo el planeta. Es como, todos pisamos el mismo planeta, pero no todos vivimos en la misma Tierra, ¿no? Porque hay diferentes capas o diferentes densidades que habitan el planeta Tierra. Algunas visibles, otras invisibles. Algunas visibles para algunos, o invisibles e invisibles para otros. Y hay muchas de las razas que están batallando energéticamente en esta realidad. Esto no es parte del cambio natural que decíamos, ¿sí? Es un movimiento artificial que está ocurriendo. Porque no solo hay una batalla energética en el planeta Tierra o en la atmósfera del planeta Tierra, o un poquitito más allá de la atmósfera del planeta Tierra, sino que también hay una batalla en el planeta Tierra entre humanos. O esencias que habitan un cuerpo humano, ¿sí? Porque habría que ver qué esencias habitan ese cuerpo humano. Esas batallas las padecemos permanentemente, ¿sí? Entre este 1, 2 o 3% de esencias que habitan un cuerpo humano y controlan al resto de la población. Entonces, esa es una batalla que vivimos permanentemente. Entonces, estamos en una lucha energética. Y esa lucha energética produce movimientos energéticos en nosotros. Ese movimiento energético no es el que genera los síntomas en nosotros, ¿sí? No es el que genera toda esta batería de síntomas que estamos experimentando para sacudirnos en nuestro campo energético. Lo que provoca ese 3% de la población humana habitada por otra esencia es control. Ese control también tiene un efecto sobre nuestro campo energético. Ese control sobre nuestro campo energético sí es nuestra responsabilidad transformarlo. Decimos entonces que tenemos un campo energético habitado como por dos energías. La energía natural, ¿no? Que es la de toda esta transformación que estamos atravesando. Y la energía artificial, que es la del control o la de la posesión energética que estamos experimentando. ¿Y por qué no sucede? Porque entregamos el poder. Al no saber quiénes somos como humanos, qué estamos haciendo en el planeta Tierra y cuál es nuestro potencial, pensamos que necesito a alguien que me proteja, alguien que me dé una política, es decir, cómo me voy a mover en sociedad, alguien que me dé, o algo, una religión, porque considero que estoy desligado de la esencia, entonces necesito religar, alguien que me dé una educación, es decir, que me pongo un programa para que me pueda mover como todos los demás, y alguien que me dé una economía en la cual me pueda mover. De hecho, tenemos la frase, hay que trabajar para vivir, ¿no? O, viste, o necesito dinero para poder vivir. Estos son los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Que habitan en nosotros, solo porque nosotros los dejamos entrar. Porque si nos hacemos cargo de nuestra propia administración, de nuestro propio uso de la energía a través del intercambio y no del dinero, de educarnos a nosotros mismos según lo que nosotros pensemos que podemos aprender, y de religarnos a nosotros mismos, no vamos a necesitar jinetes del apocalipsis. ¿Cómo se logra esto? Recuperando el poder. Recuperando el poder que fuimos entregando. Entonces, ya no tenemos más esa batalla energética, ni necesitamos una profecía, un canalizador, un extraterrestre que venga, un maestro ascendido, un dios, un demiurgo, un arconte o un demogorgón, ¿viste? Como en la serie esta, Stranger Things, ¿no? Que tienen el demogorgón, que es el demonio que los viene a domesticar. Ese es el poder que nosotros entregamos al no darnos cuenta quiénes somos. Y como así suavemente fuimos entregando ese poder como civilización y alguien vino y tomó ese poder, así estamos, domesticados en un proceso artificial, que no va a venir un extraterrestre a rescatar, porque justamente es esa energía extraterrestre la que vino a establecer ese poder. Entonces, ¿qué vamos a vivir? Una batalla entre unos que vienen a establecer el poder y otros que se lo vienen a sacar. Bueno, sí, algo así estamos viviendo, ¿sí? Porque la energía reptil, de alguna manera, están los reptiles que vinieron a tomar el poder y están los otros reptiles que se están rebelando contra ellos mismos, como diciendo, pará, ¿qué estamos haciendo controlando un planeta si esto no es lo que vinimos a hacer? Y los humanos están prendidos de esa batalla. Ahora, en el momento en el cual cada humano deja de entregar ese poder porque reconoce su esencia, esa batalla se termina. Entonces, tengo dos batallas. La batalla artificial, que es esta, que solo se sostiene porque nosotros entregamos el poder, porque pensamos que no estamos listos para hacernos cargo de nuestra propia política, religión, educación y economía. Y el otro, el del cambio energético. Lo interesante es que ese cambio energético también se está produciendo, no solo porque es un ciclo, sino porque de alguna manera nos ayuda a sacudir ese cambio artificial que tenemos implantado. Con lo cual, todo se reduce a reconocer quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Lo demás surge solo, cuando estoy flojita y cooperando, moviéndome en el cambio natural y cuando estoy reconociendo quién soy y qué estoy haciendo acá, recuperando el poder de hacerlo y de hacerme cargo de mi papel en todo este proceso. Con lo cual, esperar a que alguien nos venga a rescatar y va a ser difícil. Yo sé que hay mucha gente esperando, pero porque también en este proceso evolutivo tenemos como los cuatro niveles, ¿no? El nivel bebé, el nivel niño, el nivel adolescente y el nivel adulto, ¿no? Con independencia de la edad que cada uno tenga. Cuando tenemos el proceso evolutivo bebé y, bueno, si no hay un adulto que me venga a cuidar, yo solo no lo puedo hacer. Cuando estoy en el proceso adolescente, me revelo contra cualquiera. Cuando estoy en el proceso adulto, bueno, me hago cargo, que soy yo el que me voy a cuidar a mí mismo, me voy a fijar las pautas de cómo moverme y me voy a mover en consecuencia. Íntegro en pensamiento, palabra y obra y compartiendo esa esencia que soy con todos los demás. Porque este es un trabajo que hacemos en equipo, no solos. Hablamos de una resistencia, sabiendo, pues, que nosotros mismos elegimos vivir estos procesos trascendentales del paso de la oscuridad a la luz. ¿En qué consideras que radique esa fuerte resistencia que hemos tenido los seres humanos cuando nosotros mismos hemos elegido este momento? Muy bien. Esto es muy interesante, ¿no? Porque ahí nos lleva a la definición de que es ser humano, ¿no? Y ser humano, la verdad que llegar a convertirse en ser humano es un proceso muy complejo. ¿Por qué? Porque la esencia que somos baja, baja también es literal, no es literal, porque no hay arriba y abajo, ¿no? Pero del lugar del que viene hace un proceso de densificación para llegar a ocupar un cuerpo físico. Cuando ocupa el cuerpo físico empieza a armar un campo energético que es con el cual se mueve en esta realidad. Cuando se empieza a mover en esta realidad desconectan del cielo, desconectan de la tierra y uno empieza a armar una personalidad social, una personalidad artificial. De hecho, personae, ¿sí? Es algo artificial que se va creando en nosotros. Es el ego. Entonces, el ego empieza a vivir en esta realidad desconectado de la esencia y olvidándose quién es y qué está haciendo acá. Entonces, cuando empieza a vivir ese ego o personalidad en esta realidad, se arma una personalidad social y una conciencia colectiva social, desde el ego y no desde la esencia. Entonces, empieza a actuar desde lo que ese 3% de la población está armando para que nosotros actuemos. Una realidad artificial, un juego. Yo le llamo a eso, es el juego en el parque temático, ¿no? El parque temático tierra, que es como Disneyland, ¿no? Donde cada uno viene a vivir su propia aventura. Pero, ¿desde qué lugar vive esa aventura? Desde el ego. Entonces, el ego lo que va impartiendo es un movimiento para que seamos lo que la sociedad espera que seamos. Y no lo que de verdad somos. Entonces, por eso tenemos un nivel socioeconómico, que es lo que se espera que tengamos. Un nivel sociocultural, que es lo que se espera que tengamos, ¿no? Un idioma, una raza, una religión, ¿no? Que es lo que se espera que tengamos. Pero todo eso es artificial. Porque, imagínate, yo nací en Argentina, ¿sí? De padres que no creían en la religión. Y que, sí, en un país donde se juega el fútbol, entonces era del equipo River desde chiquitita, porque es lo que me impuso mi papá. Pero si yo hubiera nacido en un país musulmán, ahora andaría con un velo y seguramente estaría casada con un montón de hijos. Entonces, es un parque temático con diferentes posibilidades. Que la esencia elige de acuerdo a la misión que trajo a cumplir. Pero después, cuando la cumple, o la cumple desde el ego, en lo cual se instala en un montón de programas, o la cumple desde la esencia. Cumplirla desde la esencia implica soltar todo el programa ego que traemos implantado. Y no dije abandonar, porque en el parque temático se juega desde el ego. ¿Se entiende? Pero como se juega desde el ego, vos podés elegir desde la esencia en qué nivel del juego jugas. Si yo juego en el nivel básico, juego en el nivel bebé. Tengo este programa, soy una argentina, mujer, que tengo esta realidad, que tengo esta economía, que tengo este título. Entonces, me quedé en ese nivel básico del juego, jugando desde el ego. Si me quiero mover a un siguiente nivel, todo el entorno en el que me muevo va a generar resistencia. ¿Cómo que vas a salir de este nivel? Si acá estamos todos, tu familia, tus amigos, tu conjunto está en este nivel, nos vas a abandonar. Entonces, se hace difícil, ¿no? Entonces, uno genera las propias resistencias para salir de la zona de confort, y las resistencias que el entorno le arma, para no abandonar el clan en el que uno se metió siendo ego. ¿Cómo empezamos a crecer dentro de ese proceso, dejar de ser bebés a nivel evolutivo y ya empezar a madurar? Muy bien. Fíjate cómo pasa con el bebé, ¿no? Con el bebé pasa tiempo, y no solo tiempo, sino crecimiento. Empieza a moverse desde sus propios medios. Empieza a poder caminar, empieza a poder comer, empieza a poder tocar el entorno en el que se mueve. Entonces, ¿qué va adquiriendo para pasar de bebé a niño? Información. Y la verdad es que ahora estamos en el momento y la era de la información. Nunca hubo tanta disponibilidad de información como ahora. Casi sin costo, porque no es que me tengo que ir a una escuela de misterios para entender de qué se trata vivir. No, hoy prendí YouTube y está todo ahí. ¿Qué sirve? ¿Esto me acompaña? ¿Esto me gusta? ¿O no? No. Entonces, hoy la información está libre y disponible para que cualquiera pueda hacer su proceso en el tiempo que le lleve. Pero hacer el proceso, la verdad es que no es fácil, porque implica esas dos cosas que decíamos recién. Primero, soltar la zona de confort. Y segundo, salir de la zona conocida, que es el entorno en el cual siempre me moví. Y el entorno además genera resistencias también, ¿no? Porque estás loca, porque sos rara, porque qué te pasó, dónde te metiste, estás en una secta. ¿Se entiende? Claro, claro que sí. Bueno, Claudia, este tema de la intervención, entre comillas, de los extraterrestres en ese proceso, pues puede verse de diferentes puntos de vista. Uno, muy importante que tú mencionas, que es, nadie nos va a venir a rescatar porque el trabajo es propio. El trabajo es de nosotros mismos. Eso lo comparto, realmente comparto que eso es así. Pero me gustaría saber si dentro de ese proceso informativo que nosotros requerimos, ellos también pueden ayudarnos. Sí, hoy tenemos mucha más información porque hemos accedido a determinados niveles de conciencia que antes no accedíamos, ¿no? Fíjate que en este planeta tuvimos la Santa Inquisición. ¿Y qué hizo la Santa Inquisición? Asesinó a un montón de personas que llegaban a ese conocimiento. Sin embargo, la posibilidad de empezar, el hecho de salir de bebé, niño, adolescente y adulto, lo hace que algunos empiecen a moverse a un nivel dimensional diferente y empiecen a bajar otra calidad de información. Información más adaptada. Es como en el colegio. Digamos, a vos no te enseñan a dividir hasta que no aprendiste los números, ¿no? Una vez que aprendiste los números, podés acceder al siguiente nivel de información para que pueda calzar en vos. Ese es el proceso que estamos viviendo los humanos. Ahora, la gran pregunta es, ¿esa es información que nos están dando los extraterrestres? Porque otra vez es ponerse en un lugar, nosotros estamos acá abajo y los extraterrestres acá arriba. ¿O es información que la esencia que nos habita ahora está pudiendo acceder porque nosotros empezamos a soltar un montón de resistencias que teníamos? ¿Se entiende? Yo no creo que sea información que viene de afuera de nosotros. Creo que en ese primero, para llegar acá, nos densificamos. Entendimos lo que es ser denso. Empezamos a soltar esa densidad y empezamos a volver a esa esencia que somos. Entonces, estamos pudiendo acceder a niveles de información de nosotros mismos mucho más profunda. Porque a veces vas a ver videos de YouTube en el cual alguien dice, estuve hablando con un extraterrestre y me dijo que X, Y o Z. Y resulta que ese extraterrestre con el que está hablando es el mismo, es la esencia que lo habita, que es la primera vez que vino al planeta Tierra, pero como se metió en el proceso del ego, se densificó tanto que se olvidó quién era. Hay un libro muy lindo que se llama Conversación con un extraterrestre, ¿no? Que está disponible también ahí en internet. Que hay una enfermera, fue la que le tocó intervenir cuando se encontró a este extraterrestre en Roswell, ¿no? El que se accidentó. Resulta que se accidentó, eran tres, se los llevó la NASA, dos murieron en el camino y uno quedó vivo. Hay una mujer que podía acceder telepáticamente a la comunicación con ese extraterrestre. Y de ahí obtuvieron un montón de información, porque esta mujer que era enfermera les iba contando lo que hablaba con el extraterrestre. Cuando se terminó todo el proceso que el extraterrestre se murió, la señora siguió conectada con el extraterrestre telepáticamente. Y la información para ella que obtuvo al final es, vos tenés que recordar que sos uno de nosotros. ¿Se entiende entonces cuántos de nosotros somos aquellos a los que estamos esperando? ¿Cuántos de nosotros somos o tenemos la posibilidad de acceder a ese nivel energético sin esperar que venga otro a decírmelo? ¿Contesta a la pregunta más o menos? Contesta. Claudia, ¿quisieras compartirnos un poquito tu experiencia con estos seres extraterrestres? Bueno, ¿cómo decirte, no? Cuando a veces vienen y dicen, no, porque yo soy un contactado, y parece que eso es como, guau, vino el extraterrestre y habló con ellos y qué sé yo. Volvamos al punto de esta señora, ¿no? Vino el extraterrestre y habló con ella y resulta que ella era el extraterrestre, pero no lo sabía. Digo, a mí lo que me pasa en el, yo no tengo, no me siento y hablo con los extraterrestres, ¿sí? No, la verdad es que no me pasa eso, porque además no creo, me parece que hasta el extraterrestre soy yo, ¿se entiende? En la historia esta de las semillas estelares, ¿cuántos de nosotros somos los extraterrestres? De hecho, extraterrestres más allá de la Tierra, la esencia que nos habita es extraterrestre, ¿no? Porque la esencia no es de la Tierra, lo único que es terrestre es el cuerpo, porque se arma con una composición química que viene de esta densidad terrestre. En las sesiones de conexión cuántica que acompaño, la persona cuando empieza a conectar con la realidad de la que viene, empieza a contar quién es, de dónde viene, por qué está acá y qué está haciendo. Entonces, claramente, cuando hablo con la esencia que habita ese cuerpo físico, me voy enterando de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y no porque no lo sepa ya, porque, digamos, si llegan a la comunicación con voces, porque vos también vibrás en esa información, si no, no podrían acceder a ese nivel informativo. Entonces, lo que me cuentan es que estamos viviendo un momento trascendente, que ese momento trascendente no va a ser fácil de atravesar, ¿no? Pero no hay que pensarlo desde el punto de vista de, hay las catástrofes que vamos a vivir, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, el árbol cuando llega el otoño pierde todas las hojas y no lo experimenta como una catástrofe. Dentro del ciclo de las cuatro estaciones es un proceso normal. La era de glaciación dentro de los ciclos de 26.000 años es un proceso normal. El cambio de polos dentro del ciclo de 26.000 años es un proceso normal. Lo que pasa es que a los humanos nos dicen, ¿cómo? Cambiar los polos nos va a cambiar toda la configuración. Sí, y elegimos venir porque ya lo sabíamos. Y para eso no hace falta ser muy extraterrestre, ¿no? Hace falta conocer la historia de la Tierra. Y no la historia que nos contaron, ¿no? Porque después nos empiezan a contar la historia de que, o venimos de Adán y Eva, o el darwinismo, o historias de ese tipo, ¿no? La historia de verdad. La historia de cómo es el proceso natural en el planeta Tierra. Entonces, muchas de las cosas que me voy enterando, o es conexión con mi esencia, o es conexión con la esencia de compañeros que también están habitando el planeta Tierra. Hay muchos que vienen de planetas que han sido destruidos, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué hay tantas esencias que vienen de una experiencia anterior en la cual su planeta se destruyó? Y lo que me cuentan es que esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad que hay en el campo energético o en el inconsciente colectivo del planeta. Hay muchos que están esperando que el planeta se destruya, ¿no? Entonces, vienen estas esencias para generar anticuerpos, ¿no? Y para contar, eso no va a pasar. El planeta no se va a destruir. Entonces, sí va a haber grandes cambios, pero para eso es para lo que nos estamos preparando y a eso es a lo que vinimos. También, esta historia de la batalla entre reptiles, también me entero en las sesiones, ¿no? Porque a lo mejor viene un reptil que yo cuando me lo encuentro digo, ah, mirá qué interesante, ¿y qué estás haciendo acá? Y dicen, vine a contarle a mis compañeros que no tenemos por qué luchar, que no tenemos por qué fagocitar a los humanos, ¿no? Que podemos compartir toda la experiencia en la diversidad que es el planeta Tierra. De hecho, hay muchas figuras públicas que hacen alusión a los reptiles. Nos vamos enterando de la historia de los reptiles por muchas figuras públicas cuya esencia es reptil. Entonces, viste, parece que están diciendo, los reptiles son terribles y esto es lo que está pasando. Y la esencia que está hablando desde ese cuerpo físico es una esencia reptil. ¿Por qué? Porque viene a traer la información de lo que su clan está armando. Y de hecho se menciona que ocupan diferentes puestos dentro del sistema social, o sea, es una realidad. Y dentro de ese sistema social hay algunos reptiles que ayudan en esa batalla y hay otros que dominan en esa batalla, ¿no? Que dominan al humano. Entonces, por eso estamos en el medio de una batalla energética y por eso es tan difícil moverse en este ambiente. Ayer veía la película Doctor Strange, ¿no? Que es muy linda porque va contando cómo es la batalla, ¿no? Y cómo la batalla no se ve, pero existe. Mencionaste dentro de lo que estabas diciendo que nosotros deberíamos trabajar desde la energía de intercambio y no desde el dinero. Sí. ¿A qué te hace referencia esto? Si podríamos pensar que en este momento nos estamos moviendo en un mundo material. ¿Cómo hacer ese cambio? Muy bien. En el mundo material nos movemos porque ahí es donde está el punto de control. Y fíjate que el dinero es un término de intercambio, en definitiva. Sí, sí, soy contadora y estudié toda la historia de la economía en el planeta Tierra, ¿viste? No podés pasar la contabilidad si no estudiaste primero cómo se mueve el dinero en este planeta. La verdad que cuando el dinero empezó, empezó como un método de intercambio, claramente. Dice, vos querías comprar una vaca y cambiabas la vaca por unos huevos, pero después te parecía raro, ¿no? Como, bueno, creemos un elemento que defina un valor de intercambio. El problema con el dinero fue cuando el dinero o ese término de intercambio empezó a tomar valor por sí mismo, ¿no? ¿Cuándo sucedió esto? Cuando empezó a funcionar el interés. El interés quiere decir que el dinero tiene un interés ajeno a término de intercambio. Entonces, ahí empezó la historia de la dominación y el control a través del dinero. Que unos pocos que poseían ese término de intercambio lo prestaban a cambio de un costo. Ese costo no existe porque no es un intercambio de nada. Entonces, se empezó a generar una conciencia artificial que es la que hoy domina el dinero. Por eso, lo que la gente quiere es tener dinero y no lo que quiere comprar. Fijate qué tergiversado que está todo, ¿no? Cuando vos pensás, ay, me encantaría tener una casa, ¿no? Y no pensás en la casa y cómo conseguir la casa. Pensás en cómo consigo dinero. Porque cambiaste el foco de lo que te interesa por el foco en el dinero. Entonces, el dinero empezó a adquirir un valor de control. Así es como nos tienen controlados. Por el valor que le asignan al dinero que ni siquiera es real. ¿Y qué pasa con nosotros? Lo mismo. Cuando voy a querer armar, por ejemplo, no sé, alguna estructura de venta, armo todo un marketing solo para conseguir dinero. No promociono lo que hago como para que le sirva o para que la gente se entere de qué es esto y si les puede servir. No, promocionémoslo para conseguir dinero. Otra vez, el foco es el dinero. En cambio, si uno empieza a ofrecer lo que es y a intercambiar con otro que también ofrece lo que es, volvemos a los términos de intercambio. Esto no quiere decir que desaparezca el dinero como término de intercambio. Porque a veces, ¿cómo hago para decirte, mirá, mi terapia vale 5 términos de intercambio? Bueno, ¿vos cuántos términos de intercambio tenés para pagar esa terapia? Bueno, yo te doy 2 términos de intercambio con un servicio y los otros 3 términos de intercambio te los doy con otra cosa. ¿Se entiende? Eso empieza a poder valorar lo que hacemos en lugar de lo que somos. Porque después empezamos a poner el dinero como valor de lo que somos. Si tenés dinero, valés. Si no tenés dinero, no valés. Pero, ¿cuántas cosas tenés para dar que no se miden en dinero? De hecho, cuando necesitas, tenés una enfermedad terminal, ¿no? Por más que tengas muchísimo dinero, esa enfermedad terminal no se cura con el dinero que vos tenés. Porque a veces ni siquiera existe la curación desde el mundo material. Entonces, ¿para qué te sirve todo ese dinero? Cuando te vas, no te entierran con todo el dinero y las propiedades y las casas y los autos y la ropa. No te llevas nada de todo eso. Entonces, ¿para qué te sirve acumular dinero? Si no es para poder moverte. Pero, como le asignaron un valor artificial, ya no es una medida de intercambio. Es un poder a conquistar. Y al final, como dice este cantante, ahora no me acuerdo el nombre, sí, Facundo Cabral, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Y terminamos siendo esclavos del dinero en lugar de usarlo como término de intercambio. ¿Cómo logramos ese equilibrio, Claudia? Porque de todas maneras sabemos que estamos inmersos para comprar lo más básico o de pronto algún lujo que se quiera dar, algún gusto que se quiera dar, pues va a intervenir el dinero. ¿Cómo logramos ese equilibrio? A mí no me preocupa que intervenga el dinero, sí. Me preocupa el valor que nosotros le asignamos al dinero, sí. Hay una forma natural de poder ir volviendo a deshacerse de ese poder que es estableciendo términos de intercambio. ¿Se entiende? Hoy la información, nosotros intercambiamos información sin costo. ¿Cuál es el costo? Bueno, tu conexión a internet, ¿no? Pero hay un montón de información disponible que no implica dinero. Ni uno cobra, ni el otro paga, ¿no? Simplemente se informa sin el uso del dinero. Eso es un término de intercambio. ¿Qué te puedo dar y qué puedo recibir a cambio? ¿Cómo intercambiamos lo que vos necesitas? Si yo tengo y lo que yo necesito y vos tenés. Esto no deja, no saca el dinero del medio, sí. Porque si tengo que comprar una casa, tengo que usar dinero. Ahora, ¿qué valor le doy yo a ese dinero? Porque el dinero comienza a tener otro valor a medida que nosotros empezamos a asignarle otro valor. Si yo quiero el dinero solo para acumularlo, ahí estoy siendo esclavo del dinero. Si simplemente lo utilizo como movimiento, porque hoy el sistema colectivo funciona a través del dinero. ¿Se entiende? Puedo utilizar... De hecho, Paypal. Sí, Paypal no maneja dinero. Simplemente un movimiento de un clic en la computadora. ¿Podés acumular dinero de Paypal? ¿Para qué? ¿Se entiende? No tiene ni sentido. Simplemente un término de intercambio. De a poquitito estamos empezando a quitarle el poder. No todos, porque bueno, de hecho hay mucha gente que todavía vive definiendo su poder en base a cuánto dinero tiene. Entonces, eso no lo vamos a poder cambiar. No podemos cambiar lo que sucede en el afuera. Podemos cambiar nuestra relación con el dinero. Y sí, la relación con el dinero me parece que es uno de los elementos fundamentales para definirme quién soy y qué estoy haciendo acá. Porque el dinero es energía, ¿no? Entonces, el dinero para mí es la estrategia más sencilla para descubrir cómo estás usando tu poder. Porque ahí vos te das cuenta claramente, ¿qué voy a buscar eso? ¿Por el dinero o por la información? ¿Qué voy a dar esto por el dinero o por la información? ¿En qué relación estoy metida? ¿Esta relación tiene que ver con cuánto dinero mueve cada uno o con cuánto amor nos movemos? El dinero es maravilloso porque nos muestra a cada momento dónde está tu conciencia. Ok, Claudia. Bueno, háblanos un poquito del viaje que tienes pendiente para México. Ah, sí, sí, sí. Otra cosa que me parece muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de toda esta transformación y de dónde estamos poniendo el poder, el poder lo estamos poniendo en el extraterrestre que nos va a salvar o en nosotros. Y hay todo un movimiento de conciencia para entender que somos nosotros los que tenemos que recuperar ese poder y poder utilizarlo. Y cuando empezamos a mirar dónde está el humano que puede darse cuenta de eso y empezar a hacer todo el movimiento. La verdad que hacía, el otro día hacía un recorrido por los continentes, ¿no? Y miraba, bueno, Europa, Asia, África, América y Oceanía. Y decía, ¿dónde está la chispa que puede hacer todo este gran cambio de conciencia, no? Para recordar y para recuperar rápidamente el quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Y la verdad que se ve mucho en Latinoamérica, ¿no? Y en el habla hispana. Cómo estamos haciendo todo este movimiento para recuperar esa esencia de quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Y la verdad que es bastante claro. En Europa no va a pasar todo este cambio porque Europa es la que tiene, y estoy haciendo una generalización, yo lo sé, porque estoy analizando la esencia colectiva de ese continente. De alguna manera, sacando Europa del Este, ¿no? Y sacando Europa del Este, Europa tiene el dominio de lo que es el movimiento en el planeta Tierra, ¿no? Porque todo se administra desde Europa y desde Estados Unidos. Entonces, tanto Europa como Estados Unidos no van a querer hacer ningún cambio. Si así estamos bien, si nosotros somos los que tenemos el dominio sobre toda la población mundial, ¿qué cambio queremos hacer? A lo sumo, el cambio que vamos haciendo es tener controlado cada movimiento que quiere sacar a la luz una nueva idea, ¿no? Porque así como estamos, estamos bien. En África no va a pasar, ¿sí? Porque, ¿cuál es el poder del pueblo africano? Y nulo, la verdad es que los tienen totalmente domesticados por su carencia. Entonces, ¿qué revolución va a empezar en África? En Oceanía, bueno, tampoco es el 0,6% de la población mundial. ¿Cuánto volumen de movimiento hay? Donde todos son islas y lo único grande es Australia, que en realidad es una colonia inglesa, ¿no? De alguna manera. A lo mejor ahora es libre, pero viene con la domesticación de la colonia inglesa. Australia se empezó a poblar de ingleses cuando empezaron a querer abrir una cárcel fuera de Inglaterra. ¿Y dónde los mandaban? A Australia, algo bien lejos. Entonces, ¿cómo se armó con eso? Estados Unidos, ya lo dijimos, Asia. Asia tiene los chinos. Los chinos no van a hacer ningún cambio. Es un país comunista totalmente domesticado por el régimen y los chinos están repartidos en todo el mundo vendiendo lo que comemos, lo que vestimos, lo que fabrican. Entonces, de alguna manera, los chinos ya colonizaron el mundo, pero desde la Matrix y no desde afuera de la Matrix. Los indios, bueno, también, ¿no? Está muy parecido a lo que es África. Son personas con un gran poder espiritual, pero un gran poder espiritual entregado a una ideología y no a una transformación en esta realidad. Los rusos, lo mismo, ¿sí? Cuarta elección de Putin, 70% de los votos. ¿A quién le entregaron el poder? A Putin. Entonces, claramente, ellos no van a hacer la revolución. ¿Quién la va a hacer? Y no queda mucho, ¿no? Queda como Latinoamérica, que es la que está despertando, haciendo todo el movimiento, moviendo toda la información. ¿Y en Latinoamérica qué tenemos? ¿Cuál es el país con más grande población? México. Que además, ¿qué está haciendo? Sosteniendo a Estados Unidos, porque todo cae como un embudo, desde Estados Unidos, México, a América Central, a América del Sur. Entonces, es de México de donde va a venir toda la transformación de conciencia. Para entender quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Fíjate que por eso hay tanto movimiento energético en México. ¿Dónde van todos los argentinos a dar charlas y conferencias? A México, ¿sí? ¿Dónde van? De todos los países a contar toda esta información y los contactos y todo este movimiento. A México. ¿Por qué? Porque el cambio se produce en México. ¿Dónde están las grandes sacudidas? En México. Porque la tierra lo que quiere es a ver si se dan cuenta, ¿no? Es como un perro cuando se está sacudiendo las pulgas. ¿Dónde estás sacudiendo? En México. Entonces, México es como la conquista entró por México. La conquista de la religión católica sobre los pueblos originarios entró por México. Y no solo entró por México, sino que además dejó el mande, mande usted. Entonces, fíjate, ¿de dónde vamos a sacar la reconquista de quiénes somos? De decir, a mí no me manda nadie, porque yo tengo la esencia y la conexión para saber quién soy y qué estoy haciendo acá. Entonces, no necesito que nadie me mande. Entonces, ahí hay como una historia muy arraigada para empezar a soltar el dominio y el control y recuperar el poder. Y eso es lo que México está haciendo. Por eso hay tanto movimiento hacia México y hacia la información en México. Y ese es uno de los llamados que me llevan a México, ¿no? Otra vez. Voy a estar en Distrito Federal ahora para el viernes 13 de abril. No me acuerdo si es viernes o sábado. Es el fin de semana del 13, 14, 15. El viernes voy a estar dando una charla. La charla se llama Cosmonautas, ¿no? Viajeros multidimensionales. Que lo que cuenta de alguna forma es toda esta información que vine obteniendo a través de las conexiones y a través de las conexiones de los extraterrestres que vienen en una persona física. Y de mi propia conexión, de cómo se armó. La verdadera historia de lo que es el humano en el planeta Tierra, ¿no? Esa está en la conferencia que le digan llamar Cosmonautas, viajeros multidimensionales. El sábado voy a estar haciendo un taller. El taller es Clean, que es esta nueva herramienta que tiene que ver con limpiar todas esas cargas que vamos llevando. Y liberarnos de la resistencia, de los mandatos, de las estructuras, para poder dejar que la esencia que somos se manifieste de una buena vez por todas. Y después voy a estar también haciendo sesiones individuales, ¿no? Estas sesiones de conexión cuántica que creo que contaba en el video anterior. Y después de México, para el fin de semana del 4 de mayo, voy a estar en Colombia también, en Bogotá. Quiero decir... Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en Colombia. Bueno, en Colombia voy a hacer exactamente... Deis lo mismo, lo mismo que voy llevando ahora a todos los lugares, ¿no? Que es el viernes la charla, cosmonautas, viajeros multidimensionales. El sábado el taller de Clean y después sesiones individuales. La verdad, Colombia es uno de los países que yo más amo, ¿no? Para mí Colombia tiene mucho de lo que es la nueva tierra, ¿no? Porque la vegetación que hay en Colombia, en toda esa selva, y es una selva bastante habitada, no es como el Amazonas, tiene mucho que ver con lo que es la nueva tierra. Y la gente también tiene que ver. Fíjate que los colombianos son divertidos, amorosos, y tienen un corazón como no he visto otro en Latinoamérica, ¿no? En México también, México tienen un gran corazón, ¿no? A mí me encanta cuando paso por los aeropuertos. En los aeropuertos, cuando están los controles, vos te das cuenta del tipo de energía que hay en cada lugar. Usualmente, cuando paso por los aeropuertos, en todos los lugares te controlan, te revisan, te ponen cara de monstruo. En México son un encanto, hasta te preguntan, ¿y cómo está? ¿y cómo le va? ¿y qué vino a hacer? Te lo dicen con amor, ¿no? Como está bien, te vamos a controlar, pero lo hacemos también desde corazón. En Colombia, claro, porque no hay necesidad de hacerlo como un perro, ¿no? Si uno puede establecer una relación con el humano y también revisar lo que trae, ¿no? Pero bueno, eso me pasa en México y en Colombia. Caminar por Colombia es para mí, bueno, es como mi segundo hogar, igual que en México, ¿no? Porque vos te sentís que estás... Mirá qué paradójico, porque además son también los dos países con un gran... Con una situación de... ¿cómo decirlo, no? Sin que suene raro, con mucha pelea en la calle, ¿no? Por el dominio de la droga y los carteles y tanto México como Colombia. Sin embargo, son los países en los que yo me siento más segura, porque el entorno en el cual vos te moves es de gente con un corazón tan grande que eso se siente cuando vos te vas moviendo. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber oscuridad? Hay oscuridad porque hay mucha luz, ¿no? Es siempre la ley de la compensación en este mundo dual. Y Colombia para mí tiene eso, ¿no? Fíjate que también Colombia es la que recibe después todo el caudal de la energía que pasa de México. México tiene que sostener a Estados Unidos, que no es poco, ¿no? Entonces le toca una gran batalla. Toda la energía que logra pasar por México después pasa por Centroamérica. Centroamérica le toca en lugares muy densos, que son Costa Rica... Bueno, Costa Rica no es denso, ¿no? Le toca Honduras y Nicaragua, que son países también con unas peleas increíbles, con una guerrilla que todavía se está moviendo. Para llegar a Costa Rica, donde empieza a haber otro movimiento energético, pasar a Panamá, donde se corta. Entonces ahí hay que hacer todo el esfuerzo que hace Costa Rica para empujar esa energía hacia abajo, ¿no? Y todo el esfuerzo que hay que hacer en Panamá para poder abrir el canal que succiona a Colombia energéticamente, ¿no? Para poder traerlo a Latinoamérica. Entonces, cuando yo miro Latinoamérica, para mí hay dos países que son los que permiten el movimiento para que la energía llegue hasta acá, hasta el sur. Que son México, por ese sostén, y Colombia. Porque Colombia tiene que succionar lo que no logra pasar por el canal de Panamá. Entonces, son dos lugares muy fuertes. Por eso son dos lugares donde, bueno, siempre voy, ¿no? A llevar como, qué sé yo, a llevar la vibración, la presencia, la energía, el movimiento, la fuerza, lo que sea. Está muy bien. Claudia, una pregunta que me surge de muchas inquietudes expresadas en las personas, más y principalmente orientada a cuál es mi misión, a qué he venido. Tú, como persona que estás inmersa en este tipo de reconocimiento, de recuerdo, ¿qué le podemos decir a las personas cómo encontrar su misión? Muy bien, si la misión fuera algo que nosotros no podemos acceder, o que es raro, que es difícil, no tendría ningún sentido que traigamos una misión, ¿no? Porque ¿para qué me dan una misión si llego y no me la acuerdo? ¿Se entiende? Es como raro. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad de recordar esa misión. No solo de recordarla, sino de verla. Porque la historia de nuestra vida ha sido un paso tras paso de esa misión que traemos. Entonces, lo que yo les recomiendo, más allá de todas estas terapias y formas y técnicas que hay para recordarlo, empiecen a mirar su vida, porque en la historia de vida de cada uno están los códigos que nos dicen quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Mirá, el otro día empezaba una sesión con una persona que vino que es un encanto de mujer, ¿no? Y la verdad es que como nunca sé por qué hablo lo que hablo con las personas cuando vienen a la sesión, porque no tengo como un dogma o como una estructura de pregunta uno, pregunta dos. No, empiezo a charlar. Y cuando vas charlando, cada sesión te va llevando por diferentes lugares. Y con esta persona empecé con una charla que nunca antes había empezado con nadie, ¿no? Y le decía, ¿y vos a qué te dedicas? ¿No? Entonces, ella me empezó a contar lo que hacía ahora y sin querer ella empezó a contar lo que venía haciendo desde chiquita. Y resulta que desde chiquita, no solo en su hogar, que le tocaba hacer la comunicadora entre su madre y su padre, que tenían una relación bastante extraña. Cuando salió de ahí empezó a trabajar como niñera, como niñera que es la que cuida, ¿no? Los niños en una familia. Tenía tres niños, la señora trabajaba, entonces ella era la comunicadora entre los niños y la madre. Cuando salió de ahí se fue a trabajar a un geriátrico. En el geriátrico es donde hay abuelos, ¿no? Y los abuelos, como ella estaba todo el día con ellos, eran los que le contaban todo a ella y ella después le contaba a los hijos que venían a ver a los abuelos, ¿no? Entonces, fíjate, es tan obvio que desde que nació viene comunicando. Claro que ahora tiene una empresa de comunicación. Entonces, ¿cuál es su misión? Claramente comunicar. No hizo falta que hagamos ninguna revisión de no sé qué, ninguna cartas, ninguna canalización, nada. Es obvio, toda su vida, su proceso la llevó a comunicar. Lo importante es entender qué es lo que viene a comunicar. Y también ahí estaba, porque siempre se dedicó a comunicar en medio de relaciones humanas. Entonces, es tan obvio. Yo soy contadora, si estudié para contadora, ¿y ahora qué hago? Contar historias, claramente. ¿Qué me toca contar? Porque de hecho soy de la segunda oleada de voluntarios que lo que vienen es a comunicar y contar qué es lo que está pasando en el planeta Tierra. Era tan obvio que, no sé, me llevó 50 años entenderlo porque no me daba cuenta que ahí estaba. Pero ya no nos tiene que llevar 50 años. Empiecen a mirar la historia de su vida. ¿Por qué nací donde nací? ¿Cómo se llamaba el hospital en el cual nací? Porque ahí también hay todo, hay códigos, hay un montón de códigos. ¿Qué pasaba con mi mamá y mi papá cuando nací? ¿A dónde fui a vivir? ¿De qué lugar a qué lugar me fui moviendo? Mira, cuando nació mi hija, yo estaba viviendo, fue para mí, tener a mi hija fue la cosa más difícil de la historia de mi vida. Pero cuando quedé embarazada, yo estaba viviendo en una calle que se llama Concepción. ¿Se entiende? Entonces, solo pude quedar embarazada en la calle Concepción. Entonces, hay un montón de códigos que vivimos habitando que no nos damos cuenta que están ahí. ¿Por qué? Porque estamos mirando otro canal. Cuando vamos al colegio, en lugar de educarnos para que miremos nuestra vida, nos educan para que miremos la vida social. Y ahí nos perdimos. Entonces, recuperar la misión es recuperar, mirarme a mí mismo. Y tengo todos los datos, yo, en mí, como cada uno en sí mismo, de quién soy y qué estoy haciendo acá. Lo que pasa es que no los estoy mirando, estoy mirando para otro lado. Entonces, empiecen a mirar su historia de vida y se van a sorprender, porque está todo ahí. Todo. Claudia, me llama la atención el nombre del hospital. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba el hospital donde naciste? Bueno, no me recuerdo en ese momento, la verdad. Pero digamos que sea el hospital San Rafael. Sí. Bueno, San Rafael, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica el arcángel Rafael? A la sanación. Claramente, en la historia de la vida de esa persona va a empezar a encontrar momentos en los cuales su misión tuvo que ver con la sanación. No solo el nombre del hospital, sino en qué calle estaba ese hospital. ¿Y cómo llegué a ese hospital? Hay toda una historia en mi vida. Bueno, tengo toda una historia, ¿no? Yo, la verdad, que tengo toda una historia con el judaísmo, ¿no? Que incluso hasta pensé en algún momento en la conversión. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Porque pasé por una educación de chiquita en la iglesia católica, entendí todo eso, hasta me sé la misa de memoria, ¿no? Y después dije, ¿para qué tengo toda esta información? Después entré en el mundo del judaísmo y todo el Shabbat me lo sé de memoria. De hecho, puedo seguir el Shabbat sin saber leer hebreo, ¿entendés? En la Torah. Entonces, digo, ¿de dónde me viene toda esta información? Y tuve toda esa cosa de preguntarme si hacía la conversión o no hacía la conversión, ¿no? Esto fue antes en el proceso de mi vida, cuando yo no sabía quién era y qué estaba haciendo acá. Cuando empecé a hacer todo el análisis, resulta que yo nací en un hospital en la calle Estado de Israel. Y soy la única de todos los nietos de mi abuela que nació en ese lugar. Entonces, yo nací en el Estado de Israel, claro, ¿cómo no me voy a plantear el tema de la conversión? Y además tengo una tátara abuela, una tátara abuela que se convirtió del judaísmo al catolicismo. Entonces, esa tátara abuela, de alguna manera, me está pidiendo volvamos al judaísmo. Cuando lo entendí, dije, no, abuela, ¿sabés qué? Esa era tu historia, la mía es otra historia. Pero todo venía planteado también para que satisfaga lo que mi bisabuela dejó pendiente. Entonces, ¿cuántas de las historias que nosotros somos también tienen que ver con los ancestros que nos habitan? Ok, Claudia, qué interesante, qué interesante. Bueno, Claudia, muchas gracias por compartirnos tanta información. Y gracias también a las personas que nos acompañaron hasta este momento y que nos siguen acompañando en el canal. Bueno, muchas gracias, Marta. A vos un beso muy grande para todos. Y mira que claramente estamos haciendo esta charla. Vos en México, yo en Argentina, una colombiana y una argentina. Todo está relacionado con todo hasta que lo empezamos a ver. Yo la verdad que transformé mi vida a partir del momento que empiezo a mirar qué es lo que está sucediendo. Porque lo que está sucediendo es la forma en la cual el universo me habla. Y cuando el universo me habla, ya no necesito que me hable nadie más porque tengo conversación directa con el universo. Y observar nuestro entorno, nuestro interno y nuestro entorno. Porque ya con esas, digamos, como tips que nos das de tu propio trabajo, pues es muy interesante empezar a averiguar la calle, el nombre del hospital, todo eso y empezar a identificar claramente esa misión que tanto nos inquieta a muchos de los seres humanos y que creemos que no la tenemos clara o que todavía como que no sabemos por dónde está tan cerca que ni siquiera nos damos cuenta. Sí, mira, el otro día vino, también esto me encanta, ¿no? Porque la astrología es un muy buen elemento también para empezar a averiguar e investigar. El otro día vino una señora que tenía el nodo lunar de alguna manera marca la misión, ¿no? Y tenía nodo lunar en Leo, ¿no? Pero la persona que viene no tiene ni la menor idea de esto porque como no maneja astrología. Entonces yo le preguntaba, ¿y cuántos hijos tenés? Siempre pregunto cómo está conformada la familia, de qué signos son cada uno, decir dónde está el sol. Tengo tres hijos, las dos primeras que son nenas son de Leo. Fíjate, su misión estaba marcada en Leo. Y el tercer hijo es de Sagitario, pero se llama Leonardo. ¿Se entiende? Entonces tiene las dos hijas Leo y el hijo, que aunque no es de Leo, es de un signo de fuego también, pero se llama Leonardo. Entonces por todos lados le aparecía Leo a la señora. Entonces ahí hay un foco grande que te dice, mira Leo, mira Leo. Tenemos tantos focos que no estamos viendo porque estamos papando moscas. Pero bueno, muchísimas gracias, un beso muy grande y gracias por la entrevista. Gracias Claudia, gracias a ti, siempre bienvenida. Muchas gracias. Soy Marta Briseño del canal Conciencia Cósmica y nos vemos hasta la próxima.